Bienvenidos a un nuevo quiz bíblico divertido, un reto bíblico sagrado, un reto bíblico sobre preguntas generales de la Biblia. Por favor, escriba al final cuántas contestaste bien. Comencemos. Primera pregunta, ¿cuál ser humano fue el único que estuvo presente cuando Dios escribió los 10 mandamientos? Terminó el tiempo y comenzamos súper fácil, ¿cierto? Fue Moisés, Éxodo, capítulo 19 y 20, lo mencionan. Segunda pregunta, ¿de los cuatro evangelios cuáles fueron escritos por apóstoles? Tienes 5 segundos. Muy bien, Mateo y Juan son mencionados en Mateo 10 del 1 al 4 como apóstoles. Tercera, tercera pregunta, ¿cuál libro sigue después del libro de Segundo de Crónicas? A ver, rápidamente haz tus cuentas allí, sigue. Muy bien, el libro de Esdras. Así es, Dras tiene 10 capítulos. Vamos con la cuarta pregunta. Mujer israelita que fue nombrada reina por el rey Azuero en Persia. Exactamente, la reina Esther. En el libro de Esther, capítulo 2, se menciona. Vamos con la pregunta número 5. Escribió una carta en el Nuevo Testamento y se cree que fue uno de los hermanos de Jesús. Muy bien, fue Santiago. La carta de Santiago y tiene 5. 5 capítulos. Pregunta número 6. ¿Cuál fue la ciudad a la que le derribaron las murallas después de darle vueltas? Otra pregunta muy fácil, ¿cierto? Muy bien, Jerico, Josué, capítulo 6, lo menciona. Pregunta número 7. ¿Cuántas son las cartas o epístolas que escribió el apóstol Pablo? Y fueron 13 en total, desde Romanos hasta Filemón. Vamos con la pregunta número 8. Atentos, ¿cuál fue el rey que mandó lanzar a Daniel al foso de los leones? Y fue el rey Darío. Esto se menciona en Daniel, capítulo 6. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Con cuál palabra termina el libro de Apocalipsis? Apocalipsis. Exactamente, termina con la palabra Amén. Apocalipsis 22, 21. Pregunta número 10. Súper fácil, creo yo. ¿Qué creó Dios el sexto día? Muy bien, creó los animales terrestres y al ser humano. Génesis 1, 24 al 31. Pregunta número 11. ¿Cuál es el libro que sigue después del libro de Ageo? Vamos, vamos a ver. Muy bien, esta no está tan fácil, ¿cierto? Zacarías y tiene 14, 14 capítulos. Pregunta número 12. ¿Cuál es la única carta del Nuevo Testamento que se desconoce su autor? Hebreos. La carta a los hebreos, capítulo 1, versículo 1. No menciona de entrada su autor. Pregunta número 13. Completa, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. En toda la tierra. Salmos, capítulo 8, versículo número 1. Pregunta número 14. Completa. Porque para mí el vivir es Cristo y... Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1, versículo 21. Siguiente pregunta. ¿En cuál libro se narra la vida y obra de Sansón? Y esto se menciona en, muy bien, el libro de los jueces, del capítulo 13 al capítulo 16. Pregunta 16, precisamente. ¿Cuáles discípulos eran apodados como Buanerges? Muy bien. Jacobo y Juan, un par de hermanos. Marcos 3, 17, lo menciona. Pregunta 17. ¿Qué fue lo que pidió Salomón por encima de riquezas y honra? Muy bien, pidió sabiduría. Segundo libro de crónicas, 1 del 7 al 12. Pregunta 18. ¿Cuántos escritos en total realizó el apóstol Juan? Muy bien, fueron cinco en total. Un evangelio, tres cartas y el apocalipsis. Pregunta 19. ¿En cuál libro se narra la vida y obra de Esaú? Y la respuesta es, se narra en el libro de Génesis. Génesis 25 al 36. Pregunta número 20. ¿Cuál de los cuatro evangelios es el único que no es considerado sin óptico? El evangelio de Juan. Y tiene 21 capítulos. Pregunta número 21, precisamente. Completa, facilísimo. Pero yo y mi casa. Cinco segundos. A ver, dígamoslo completico y juntos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo dijo Josué en Josué 24, versículo 15. Pregunta 22. ¿A quién van dirigidos el evangelio de Lucas y el libro de los hechos? Y estos dos libros van dirigidos a Teófilo. Lucas 1, 1 y Hechos 1, 1 lo mencionan. Pregunta 23. ¿Quién es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios? Exactamente, David o el rey David. Hechos 13, 22 lo menciona y vamos con la pregunta 24. ¿Nombre del siervo del sumo sacerdote al que el apóstol Pedro le cortó una oreja? Pues su nombre es Malco. Lo dice Juan en el capítulo 18, versículo número 10. Pregunta 25. ¿Quién lo perdió todo en un solo momento, incluyendo a sus hijos? Terminó el tiempo y la respuesta es sí. Job, precisamente Job 1, del 13 al 22, lo menciona. Pregunta 26. ¿A quién estaba dirigida la primera carta del apóstol Pedro? Vamos a ver, la respuesta es a los expatriados y dispersos. Primera carta de Pedro, 1, 1. Pregunta 27. ¿Cuál es el octavo libro del Antiguo Testamento? Cinco segundos. Haz tus cuentas y la respuesta es... Muy bien, el libro de Ruth. Ruth y sus cuatro capítulos. Pregunta número 28. ¿Con cuál nombre son conocidos los cinco primeros libros del Antiguo Testamento? Se les llama Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio. Penúltima pregunta, 29. ¿Por qué no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo...? Cinco segundos. ¿Por qué no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo...? Juan 3, 17. Y pregunta 30. ¿Cuáles reyes del Antiguo Testamento son nombrados como rey de reyes? Y son mencionados Artajerges y Nabucodonosor en Esdras y en Ezequiel. Y aplausos de alabanza para nuestro Dios y su palabra. Y vámonos con la infaltable pregunta bonus. Recuerda participar. Queremos leer tu respuesta en los comentarios. Y la pregunta bonus es esta. ¿Cómo fueron los últimos días del rey Salomón, el hombre más sabio de la Biblia? Ya puedes responder, pero también quiero recordarte que, antes de irte de YouTube, busques Cristo al Comando Kids, contenido cristiano y bíblico 100% para niños. Súper divertidos episodios, capítulos, biblio, animados, el monotito. Y se nos viene una nueva serie del Tigre y su Pandilla. No olvides compartir este contenido. Nos ayudas mucho y también llegamos a muchas, 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 pero muchas personas con la preciosa y poderosa palabra de Dios. Y recuérdalo siempre. ¡Cristo al Comando!